Alianza Fútbol Club quedó listo para enfrentar este sábado a FAS en la fecha 9 del torneo Clausura 2023 en busca de romper una racha de dos juegos con empates en el torneo. Es un partido que se prevé de intensidad, duelos en todas las zonas de juego y en el que la concentración será importante para el equipo que dirige Eduardo Lara con Elmer Silva. Neutralizar todas esas conexiones ofensivas que tienen, tienen buena versatilidad y variabilidad en jugadores importantes. El éxito es estar concentrado, bien atentos. Sabemos los puntos vulnerables que tienen ellos también y los puntos positivos. Hemos trabajado en ello. Esperamos que los jugadores estén muy atentos, concentrados. Va a ser un partido de mucha confrontación, de mucha disputa en segunda pelota. Aún no contarán con los lesionados Hugo Palacios, Kevin Menjíbar y Ezequiel Rivas. Mientras Iván Mancía va más avanzado de su recuperación de molestias físicas. A pesar que tienen a las puertas otro juego importante como el de Liga de Campeones contra Philadelphia Union, los paquidermos saldrán por la victoria y aprovechando los espacios que dejen los tigríos en este encuentro. En especial, mejorar en el trámite de partido en comparación a sus últimos dos duelos. El FAS juega bastante por las bandas. Lo bueno que conozco al jugador que fue en mi posición, Kevin Reyes, que lo conozco muy bien y bueno, voy a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Tratar de poder atacar de igual manera. No hemos perdido todavía. Como te digo, eso no nos refleja nada, la verdad. Nos toca seguir trabajando de la mejor manera, sabiendo que un buen resultado te puede subir a la tabla en primer lugar nuevamente. Michel Mercado terminó con molestias físicas en el juego del miércoles contra Metapan y realizó pruebas en cancha para determinar si puede ser de la partida o no ante los tigríos, en un duelo que necesitan la victoria para retomar el liderato del campeonato. Cada jugador lo toma personal, entonces creo que va a ser un partido muy lindo. Bueno, en lo especial para mí, pues, siempre quiero jugar estos partidos porque sabemos la importancia que es para nosotros y esperemos dar un buen espectáculo, ¿no? Trataré de probar ahora en el entreno, a ver qué tal y esperemos estar al 100% para el día de mañana y enfrentar ese partido que es muy importante para el club y en lo personal para mí también. La última vez que se enfrentaron alianza y fase en el estadio Oscar Quiteño fue victoria para los tigríos de tres tantos contra cero. El conjunto Albo buscará el triunfo para retomar el liderato del torneo Clausura 2023 y tomar un impulso de ánimo importante para el juego de ida de los octavos de final de Liga de Campeones de CONCACAF este martes cuando reciban en este recinto deportivo al Filadelfia Union. Desde el Monumental Estadio Cuscatlán y con imágenes de Joaquín Lemus, informó para Fanáticos Plus, Milton Aparicio. Gracias. Gracias. Gracias.